La verdad, hasta ahora, solo tomando esta temporada, me viene encantando. Mucha táctica y estrategia, como el kamikaze de Anakin a una nave principal. Acá ya vemos que los androides no son como en la película 1, donde se destruye una nave principal y quedan todos desactivados. Tienen una anatomía propia. Me encanta, Excelenchi. La federación aprendió su punto débil y lo mejoró. Buenos días, buenas noches, ¿cómo están, queridos alacranes? Lo prometido es deuda y vamos con la temporada 1 de Clone Wars de 3D. Ya había hecho un videito antes mencionando algunas preocupaciones, principalmente que son Ventress y Mowl. En el caso de Ventress, que rompe la regla de dos Sith, algunos me comentan que esto se aclara más adelante, pero hasta donde voy, para mí es una Sith. Y que este tipo siga vivo, que sé que es así porque lo veo en la portada de Clone Wars, solo me hace pensar en cosas malas, por lo que espero que la excusa para que haya sobrevivido sea buena. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! Bien, arranquemos. La temporada empieza con una misión del Maestro Yoda, donde nos muestra su sabiduría al tratar con los clones. También lo despegado que está, porque juega con Ventress. Pasamos a unos episodios de El Malevolencia, una nave potente de la Federación, encargada a Gribus por el Conde Dooku, que termina siendo destruida por la República. Padme, junto a Jar Jar y Citripio, capturan al Virrey. Esta Padme es la de los dos primeros episodios de las películas. Esta es la que me parecía tremendo personaje, y parece que es la que vamos a ver en esta serie. Tenemos la aparición de otros Jedi, como Plo Koon, en el avance hacia el Malevolencia. Me gusta el detalle que sea buen piloto, porque después ahí es como lo pasan para el otro lado. Vemos a la Maestra Illuminara, que en la custodia del Virrey, se enfrenta junto a Soka a Ventress, finalmente perdiendo al Virrey. Vemos a Fisto intentar capturar al Virrey junto a su antiguo Padawan, pero el Virrey no estaba ahí. El Conde Dooku aprovechó la situación para poner a prueba a Gribus, que andaba mal con su desempeño en materia de bajas de Jedis. Gribus termina con el aprendiz de Fisto, pero este último, tras ser acorralado por la guardia de Gribus, escapa. Cabe aclarar que Fisto le iba ganando poco a poco a Gribus, me parece coherente, no como el Fisto de la serie 2D, que no tenía ningún tipo de sentido lo roto que estaba. Que le pueda hacer frente a Gribus, si lo supere, aunque sea por poco, puede coincidir como para que le haya aguantado dos cruces a Darth Sidious después. Azulcita, que la verdad no me gustó mucho, pero es ruda. Ahora entiendo por qué le siguieron disparando y disparando en la orden 66. Tenemos bastante de los clones, tanto en episodios enteros para ellos, como participando en los que los Jedi son los principales. Esto me faltaba. Me gusta ver la parte táctica y que nos muestren el resultado del entrenamiento que tuvieron aplicado al campo de batalla, ya que en las películas nos saltamos por completo pasando del episodio 2 al 3. Tenemos dos capítulos enteros básicamente dedicados a la importancia de Arturito. Sí, le voy a llamar Arturito. Me parece divertido hacerlo. La verdad, me gustaron, pero se me hicieron un poquito largos. Creo que capaz que se podría haber hecho en uno. Pero está. Tenemos negociaciones políticas en donde hasta nos muestran la importancia de los androides de protocolo, el poder hablar todas las lenguas y ser intermediarios, sacándonos a relucir a Citripio. Son pequeñeces quizás, pero van alimentando un universo y dándole dimensión a la guerra. Lo mejor de esta temporada para mí es Azoka. Nuestra querida Sabionda, en esta faceta de adolescente rebelde, la vemos renegar con su maestro Skywito, pero después busca la forma para cuidarlo y asegurar su supervivencia. La vemos en un momento contraer un virus, ser consciente y en vez de entrar en crisis, hacer todo lo posible para que no se propague, dándolo todo de sí, confiando en que su maestro conseguirá la cura y si no por lo menos cumplió con su deber. Después encabeza una misión, la cual por inexperiencia termina no logrando adecuarse a cambios que se dan en el campo de batalla, perdiendo soldados, vidas, tiene una crisis de confianza que Anakin la fuerza a dejarla atrás poniéndose él mismo en sus manos. Vuelvo a insistir que para mí ella tiene la personalidad y la inexperiencia precisa que se precisaba para hacer la Paguan de Anakin. Lo de Ben 3 espero su desarrollo. Son varias temporadas. Estimo que en algún momento le dedicarán algunos episodios donde nos explicarán cosas que me están rechinando, como de por qué tanto odio hacia los Jedi, cómo es que sabe usar la fuerza o de dónde salió y que nos expliquen bien por qué no es una Sith, como me comentan en los videos que hago. No lo sé, me parece que no debería ser todo teorías. Solo eso pido, que lo expliquen claramente en la misma serie. Me parece correcto que se le haya dado una victoria por lo menos, si no quedaba como la que siempre perdía, además que enfrentó a una maestra y la llegó a dominar. Así que bueno, no 100% bien, pero va marchando. Anakin correcto, fiel a su personalidad, es lo que podríamos esperar de él en este periodo que no vimos en las películas, teniendo una paga buena a su cargo. Lo mismo para Kenobi, aunque tengo que decir que este Obi-Wan me parece mejor que el de las películas. Yo había hecho un video tratando el asunto de si fue un buen maestro para Anakin, sí o no. En la película antes de la temporada 1, hace un jueguito para que le asignen a Ahsoka. Ya me parece como maestro de Anakin mucho mejor, porque Ahsoka mejora a Anakin. En la serie se muestra más humano, no tan estricto, llegando a debatir con Anakin y apoyándolo, viéndolo emocional y no regañándolo por serlo, sino intentando aclarar la situación para ayudarlo a Sissipa. Sigo de acuerdo con lo que comenté en ese video, ya que fue solo tomando lo de las películas, pero bien, la serie promete. Encarando el final de la temporada, tenemos una misión a Rhylo, un planeta de estos seres. Tenemos un lindo momento de un par de clones con una niña de aquí, que termina llamando a los hermanos en su lengua natal. Me gusta mucho la humanización de los clones, pero teniendo la orden 66 a la vuelta de la esquina, me hace algo de ruido. Pero bueno, ya veremos cómo lo resuelve. Obi-Wan muestra su poder de persuasión al controlar varias bestias a la vez, pero hay dos cositas más que me gustaron en este planeta que está bueno para resaltar. Primero nos tiran de forma casual y oficial que ahora los droides se rigen por una inteligencia artificial. Ya no hay un control central, como en el episodio 1, que es destruirlo y se desactivan todos. Bien, así sí, me gusta, explicando las cosas y no dejándolas a teorizar. Y lo otro que me gustó fue Mace Windu. No, no, ese no. Ese. Acá sí, un Windu poderoso pero no omnipotente nos muestra que es hábil y poderoso, pero también estratega y político al negociar con los llamados rebeldes para que saquen juntos a los separatistas del planeta con la menor cantidad de bajas posibles. Un detallito que me gustó acá fue con Dooku. Apenas al que tenía conquistando la zona le informan que quien iba a atacarlos era Windu, Dooku le dice que no es rival para él, que huya, destruyendo todo a su paso pero saliendo de ahí que no le va a ganar. Así se hace, usando la prudencia e inteligencia conocida del conde para darle prestigio a un personaje que se supone que es uno de los más poderosos. No esta cosa que habíamos visto en la serie 2D, ya sé que era para otro público pero es que me causó caspa. Oye, tranquilo viejo. Y por último tenemos un episodio de Toma de Rehenes en el Senado de Coruscant donde vemos a Anakin con Padme juguetear un poco antes de resolver la situación. Pero al final logran liberar al familiar de Hava de Hutt o como se pronuncie que había sido capturado en la película. Calculo que lo veremos más adelante. Así que mi experiencia con la primera temporada es muy positiva, tengo preocupaciones argumentales pero me han ido comentando en shorts que he subido que supuestamente se explican bien. así que toca tener fe. Esta serie es querida así que no creo que tenga fallos tan fuertes como me atormento. Muchas gracias por recomendarme esta serie y acompañar a este padawan en este viaje. Me ayudarías mucho con un like y una suscripción si es que no lo estás. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.